Lo más trending es Fernando Gaitán, todo porque la empresa Sony Pictures anunció el desarrollo de Yo Soy Mendoza, el último proyecto del fallecido guionista colombiano Fernando Gaitán. A través de un comunicado, la compañía informó que se trata de una comedia dramática con la historia de Julián García, un joven que caminaba por la calle cuando de repente varios hombres se le acercaron, lo secuestraron y lo obligaron a fingir que era Leonardo Mendoza, para casarse con la mujer más bella y adinerada que cualquier hombre pudiera desear. Este acuerdo se anunció poco antes de la muerte de Fernando Gaitán, por lo que Sony contrató al guionista Juan Carlos Pérez, asistente de Gaitán en novelas como Café y Guajira, quien será el encargado de finalizar el proyecto. Aunque aún no se han anunciado los actores que participarán en esta serie, Sony informó que esta se producirá en Colombia y México y contará con 26 episodios de una hora de duración.